Bueno, iba a empezar con la señora Castelo, pero como me ha dicho que va a venir ahora mismo, retrasaré un poquito lo que tengo para ella. Entonces, bueno, señor Damborenea, decía usted que esos derechos, haciendo referencia al ingreso mínimo de inserción, lo crearon ustedes, los aquí presentes. Yo creo que no es verdad lo que usted dice y que esos derechos se crearon a raíz de la protesta y la movilización social y se mejoraron gracias a una huelga general y a una ILP. Pero creo que no deben ustedes desoír la influencia que tuvieron estas acciones, aunque, como vemos, así lo hacen y se ponen una medalla que no les pertenece. Ahí a ustedes, con su conciencia. Sabíamos que vendrían a cuestionar y a intentar deslegitimar nuestro trabajo. Y lo sabíamos desde el primer momento, cuando en la negociación apenas nos escucharon. ¿Hemos cometido algún fallo, señora Gorospe? Sí, seguro que sí. Pero no somos los únicos. No somos los únicos. Nos hablan de responsabilidad y de poco realismo. Pero no me gustaría dejar pasar la oportunidad de preguntarles por qué existe una partida por valor de 150.000 euros destinada al programa GAIA de la Asociación Visita Berría. Nosotros hemos eliminado esos 150.000 euros, pero ¿acaso entra dentro de su buena gestión una partida para financiar este año a una entidad social que hacía una labor imprescindible, pero que a día de hoy está extinguida? Decía usted también, en el pleno del 30 de marzo, cito textualmente. Por cierto, señor Martínez, usted ha dicho que los comedores, transporte y limpieza bajan. Sí, bajan porque las licitaciones han sido menores, no porque el servicio sea menor. No porque el servicio sea menor. La cuestión no es pagar más por pagar más, sino que la gestión sea buena. El Partido Nacionalista Vasco tiene claro que es una buena gestión. Bajar licitaciones que va a provocar que las empresas, para mantener beneficios, bajen salarios. Que va a provocar que incrementen el grado de esfuerzo trabajadores y trabajadoras. Por lo tanto, que va a incrementar su grado de explotación. Y, sobre todo, el de las trabajadoras, el de las mujeres, porque estamos hablando de sectores ampliamente feminizados. Sabemos a quienes contenta este pacto. Y sabemos también que ustedes van a tener que cargar con ello. Decía usted también, señora Gorosco, en el Pleno del 30 de marzo. Les ofrecía al Gobierno Vasco para llegar a un pacto 25 millones de euros. Muchas de las propuestas que ustedes estaban planteando las podían haber aceptado. Las podían haber abonado con ese importe. Las podían haber abonado. Muchísimas. Ya dijimos nosotros y nosotras desde un primer momento que seríamos exigentes con los intereses de la ciudadanía y de las clases populares. Está claro que nosotros y nosotras no somos el Partido Popular. Y también que nosotros y nosotras no entendemos el debate político y el debate de contenidos de los presupuestos como una simple subasta de pescado. Resulta que para el Partido Nacionalista Vasco el límite se encuentra en 25 millones de euros. Y el primer partido que más se acerca a esta cifra y acepte la oferta es el que la apoya. El Gobierno Vasco ha aceptado modificaciones presupuestarias del Partido Popular por valor de 29 millones de euros. Lo que representa apenas el 0,26% de la cuantía total de los presupuestos. Para nosotros y nosotras, como decimos, el debate de los contenidos y gestión del presupuesto no puede ser una subasta donde si me das 29 millones de euros para gastar en mis cosas, me abstengo. Y doy el visto bueno a un presupuesto, se lo recuerdo, que en lo que ha invertido el Partido Popular también está, entre otras cosas, es conceder 60.000 euros a la Fundación Popular de Estudios Vascos o ayudas para sus únicos tres feudos en Euskadi, como pueden ser 1,3 millones a la Guardia, 0,95 millones a Navaridas y 1,05 millones a Baños de Ebro. No me gusta mirar a España, pero usted ha hablado de Valencia, de Islas Baleares, no me acuerdo ahora mismo a qué comunidad se ha referido. Y a la hora de compararnos siempre me gusta mirar hacia Europa, que es donde están las regiones con la misma renta que tenemos nosotros y nosotros aquí. Me gusta mirar a los primeros de la clase y no a los últimos, como reiteradamente parece que les gusta a ustedes. Pero ya que ha mencionado los lugares en los que gobernamos o participamos, le diría que en Madrid ocurre, por ejemplo, que no lo ha mencionado, lo contrario a lo que ocurre aquí. Ya se ha amortizado un 32% de la deuda y, sin embargo, sube el gasto social un 24%. Sin embargo, aquí el endudamiento bruto para 2017 sube un 11%. También usted, señora Gorospe, ha mencionado la encuesta de pobreza y desigualdades sociales, publicada el 20 de marzo de este mismo año. Pero solo ha presentado una parte. No ha mencionado, sin embargo, que la pobreza presente deja datos negativos y se mantiene. En 2008 la pobreza se situaba en el 5,7%, en 2012 en el 7,3% y en 2016 en el 7,1%. Es decir, en el 6,7%. Es decir, en el 6,7%, en el 6,7%. En el 6,7% con respecto a 2018 la pobreza ha incrementado en casi un 25% en Euskadi. Y, bueno, viendo que la señora Castelo no viene, le diré al Partido Socialista que en una cosa tiene razón la señora Castelo, y es que algo ha cambiado. Perdonad, pero he cometido un error. El no es no del Partido Socialista una vez más se ha convertido en sí al Partido Popular. Y, por último, también sabemos que nosotros hemos hecho propuestas escuchando a la ciudadanía, pero escuchando a toda la ciudadanía, no solo a una parte. Sin embargo, sigan ustedes con el raca-raca que, como se dice, una mentira repetida mil veces se convierte en verdad. Sin embargo, nosotros y nosotras seguiremos trabajando por políticas y por presupuestos que se centren, sí, pero que se centren en la gente. Esquerra Casco. Esquerra Casco, voy a ir a una.